Hay un proyecto para declarar la crisis comercial en Bariloche y esto viene un poco encadenado a toda la situación que se ha estado dando con la calle Mitre y la salida de Planobra y demás. ¿Cómo está siguiendo este tema? Bueno, obviamente con bronca, porque es una obra tan importante que Bariloche reclamó durante tanto tiempo que tenga estas vicisitudes, la verdad que a uno le da bronca, ¿no? Y bueno, lamentablemente está terminando de la manera que está terminando, pero bueno, la obra está y la obra va a estar terminada, con lo cual para nosotros es sumamente importante. Vamos a trabajar junto con la UOCRA y la Municipalidad en todo lo que es la colaboración para los trabajadores, hasta tanto puedan tener otro trabajo, hasta tanto cobre la licenciación final. Así que hoy fue uno de los temas que abordamos con el Intendente. Y el otro punto, yo creo que la situación de los comercios no es exclusivamente producto de la calle Mitre, es un elemento. El otro elemento es lo que está pasando con Chile. Todos sabemos el impacto de la ventaja competitiva que tiene Chile hoy con nosotros y la cantidad de gente que va a comprar a Chile. El otro punto es la recesión económica, la gente no está consumiendo. Es decir, cuando uno mira todos los índices económicos, todos están dando negativo, es decir, no hay repunte en el consumo. Por lo tanto, todo esto creo que ha hecho la situación del comercio de la calle Mitre no es únicamente la obra, ¿no? Así que bueno, creo que es un tema para analizar puntualmente con cada uno de los comerciantes. Es decir, a veces las medidas generales pagan justo por pescadores o benefician quienes no tienen que ser beneficiados. Así que desde ese punto de vista, se analizará cada uno de los casos y cuáles son los motivos de la crisis de cada uno de los comercios. ¿Cree que se puede llegar a sostener las garantías de la obra tomando en cuenta que en teoría faltaría un 8% de la misma, hay que contratar una empresa? ¿Viene complicado ese tema? Estamos bien encaminados, yo estimo que para los primeros días de agosto, mediados de agosto, vamos a estar reiniciando la obra para terminar.